Ya estamos con la primera parte de nuestro panel de este día miércoles, Francisco Martorell, Pancho, ¿cómo estás? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Un saludo a los hombres. Y Alberto Mayor, que también está con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? No puedes negar, Alberto, que, por Dios, que se te han provisto a ti y a Mirko de analogías extraordinarias para el próximo El Padrino, ¿ah? No, es una locura. O sea, esta idea que en su momento, digamos, era un poco osada de la magnitud de la crisis para Sebastián Piñera que esto implica, bueno, hoy día está muy revitalizada y efectivamente nosotros ya partimos el seminario mañana, así que imagínate, estamos juntos en el momento, la fecha calzó justo, entonces se producen esos momentos increíbles donde todo lo que está pasando efectivamente aporta una perspectiva a la perspectiva de la crisis. Ahora, lo importante en todo caso es que efectivamente esto se refleja en Sebastián Piñera, pero es de una profundidad enorme, tiene que ver con, como siempre, las crisis de esta magnitud, tiene que ver con un sistema político completo, tiene que ver con una época completa, entonces es sumamente interesante. Es decir, al final uno mira y esto recorre un amplio espectro que va desde la antigua concertación hasta la derecha. Sí, ahora vamos, Pancho, encaminados a tener un día de mucho nervio y donde básicamente la pregunta es, a ver, ¿qué sucede o qué eventualmente puede suceder en cada una de las opciones que se den hoy día? Si es que se rechaza el 10%, no sé, va a haber gente que salte, tal cual como saltaron cuando se aprobó el 10% la semana pasada, va a haber gente que salte en la derecha gritando, ganamos, 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 y que eso se registre y que se vea a la ciudadanía, pero como si estuvieran, de alguna manera, ignorando los problemas que existen en términos humanos. Pero además, la segunda pata es interesante. Si es que legítimamente se gana por parte del gobierno esta elección, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? Sí, bueno, yo creo que, como tú dijiste al comienzo, esta va a ser una jornada tensa, dramática, y tremendamente larga, que no va a terminar cuando sepamos la votación del Congreso, ya sea porque se inclina hacia una u otra opción, que se apruebe o no la reforma constitucional. Porque si se aprueba y se consiguen los votos, que bueno, sabemos que las presiones son muy fuertes, que ayer lo que dijo el diputado Andrés Sely es muy potente. Y por otro lado, si se aprueba, va a venir una reacción. Es decir, lo que pasó anoche, más allá de que no sabemos la profundidad, la certeza, la protesta, pero sí del cacerolazo, nos puede generar unas condiciones muy similares a las que tuvimos con los 30 pesos. Y por otro lado, de aprobarse, bueno, eso continúa en el Congreso, van a seguir las presiones hacia el Senado, ahí la oposición tiene 24 votos muy establecidos ya, pero necesita 26, ahí hay tres senadores que podrían darlo vuelta, y Tobu y Iván Moreira, pero sabemos cómo se caen también esos votos. Volvemos hoy internado al hermano, a Cristian Moreira, porque no vamos a ir al Congreso a votar. Entonces, creo que estamos en una situación, primero, tensa, no sabemos si se va a aprobar hoy, qué va a pasar después, y luego esta discusión del Senado. Y además todavía, cuáles son, porque ayer el senador Caguán hablaba de esto de la teoría del salame, de entregar, en pequeños cortes, los beneficios, y demuestran un poco lo que hemos conversado hace días, en este programa de hace semanas, digamos, el tema este de cómo no poder enfrentar esta situación, unido con los recursos que hay, pensando en entregarlo de a uno, por lo menos, con un programa bien claro, donde haya consenso, que es fundamental, porque sabemos que los casos están bajando, que la situación sanitaria puede mejorar, pero que el rebrote sí o sí va a venir. Ejemplo, lo que está pasando en España, las proyecciones de Londres, que son catastróficas para el futuro invierno, que no nos preparamos bien. Entonces, hay una serie de cuestiones que todavía no hemos tomado en serio. Lo que está pasando, la situación social es grave, la pandemia está ahí, y hoy además tenemos este conflicto de enfrentamiento de poderes muy fuerte, que obviamente la ciudadanía va a querer, y ya lo empezó a mostrar ayer, participar y levantar su voz. ¿Tú tienes una predicción, Alberto, de lo que va a resultar hoy día en el Congreso? O sea, me parece que lo más interesante es que, y no tiene que ver con lo que pasó la semana pasada, sino que tiene que ver con lo que se sintió un determinado grupo dentro del país, yo creo que lo más interesante es que lo que pase hoy día, no es lo que voy a decir, que es una brutalidad, pero lo que pase hoy día da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Da lo mismo en términos históricos, no da lo mismo en términos de si se puede retirar o no se puede retirar la plata, no da lo mismo desde el punto de vista de la contingencia, pero da lo mismo ¿por qué? Porque en el fondo el gobierno y la derecha tomaron una decisión respecto a este tema del 10%, que fue una decisión muy poco estratégica, fue una decisión de guata, fue una decisión de tabúes instalados que no quisieron removerlo. Ustedes hubiesen dicho, esto es una situación muy excepcional, esto es una situación realmente que en todo el mundo se están tomando medidas excepcionales, y hemos aceptado esto, aunque evidentemente no nos gusta, pero nos parece que es imprescindible porque el presente no puede andar compitiendo en el futuro. Todos habrían dicho, la discusión sobre el tema del fondo se habría cerrado, porque la excepción es la excepción, confirma la regla. Pero como ellos se jugaron con una tesis, como se les destruyó la derecha, si hoy día la derecha se reordena, ese reordenamiento va evidentemente a provenir de una presión, de una enorme presión, al menos para la interpretación de la gente. Y por tanto, se va a entender que detrás de esto no hay una voluntad de las personas, sino que hay una presión de ciertos grupos. Además, a los días siguientes, de manera contundente y definitiva, todo el sector que apoya el proyecto de modelo económico, centrado en el tema de la AFP como corazón funcional y simbólico de ese proyecto, salió a decir que habían sido derrotados, que esto se había acabado. Lo dijeron ellos, no es que fue una interpretación que venía desde la crítica, lo dijeron ellos. Entonces, ya el escenario hace imposible que esto tenga vuelta atrás, no se puede jugar. Evidentemente, lo que puede ocurrir es que se parapeten y digan, ¿saben quién? Nos encerramos aquí y aguantamos, ganamos tiempo, ganamos seis meses, un año, dos años, tres años, lo que sea. Y eso se llama Versailles, eso se llama Palacio Sitiado, se llama presión, 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 retorno de las dinámicas del estallido. Entonces, las contradicciones ya están galopando y no hay ninguna posibilidad final. Entonces, objetivamente, lo que pasa hoy día desde el punto de vista de la coyuntura es muy importante, pero desde el punto de vista de lo definitivo, de la historia completa, de la tragedia griega completa, ya está hecha. O sea, la contradicción ya quedó desnuda, quedó despierta, y no hay manera de resolverlo. Sí, ahí lo que dice Alberto es la gran oportunidad que se perdió en marzo. Y todo lo que venga ahora, predecirlo, es muy difícil. Ahora, efectivamente, están parapetados en la defensa de las AFP, que finalmente hoy impedir que se retire el 10%. Que más allá es lo que uno puede analizar, porque desde el punto de vista económico, del futuro, de las pensiones, y si lo vemos técnicamente, no resuelve absolutamente nada. Al contrario, va a generar un problema futuro, pero ya estamos en esta. Y hay como un clamor popular y se dividieron los partidos. Se dividió entre aquellos que defienden la AFP y quieren quedarse con la plata de los trabajadores, que es lo que siente una parte importante de la población, y otros que dicen, no, hay que recuperar esa plata porque es de los trabajadores. Pero finalmente, lo que se perdió fue la gran oportunidad. Lo que viene ahora es lo impredecible, pero como dice Alberto, bueno, en Versalles a veces las cosas se apuran por fenómenos, o errores, o circunstancias, que generan los mismos gobiernos. Sí, hay una situación que yo planteé, que se la cité a Lili Pérez, que se la vi en Twitter, que de pronto me parece interesante, desde el punto de vista del concepto de libertad de la ciudadanía, que es tan agudo y tan potente para determinados temas, y en otros temas, en la ideología de la coalición de gobierno, considera que los ciudadanos no pueden tener libertad para optar a nada, sino que se les debe imponer una determinada materia. Y ella planteaba que ya está el programa de clase media, está el programa de clase media que se generó ayer, después de la votación, y está al 10%, y si es que cabría o no cabría la posibilidad de que la gente tomara la decisión de cuál le conviene mejor. Claro, sí, esa es una opción, pero ayer le preguntaron 20 veces, yo lo vi en Televisión, CNN, Sí, la marca Briones, que no contestó. No, no contestó. Es decir, ¿qué va a pasar si se aprueba el proyecto y si vas a tener la opción de las dos cosas? Porque efectivamente, estábamos viendo que alrededor del 60% de los afiliados van a poder retirar aproximadamente un millón, que es esa es la... y un 7% va a poder retirar el máximo. Es decir, estamos frente a una solución que es muy pequeña, y que obviamente mucha gente va a tener que requerir también de la ayuda o apoyo o plan de clase media, que también dejó a todo el mundo insatisfecho por esa letra chica que es tan ambigua, cuando tú hablas de la formalidad, cuando hablas de... se redujeron tus ingresos, cuando hablas de aquel que tiene... Por ejemplo, estamos en clase media hoy día a mucha gente que da servicio y que no tiene ninguna posibilidad de demostrar. Estoy hablando de un grafiter, de alguien que atiende piscinas en distintos sectores, distintos servicios que hoy día están fuera de lo formal, digamos, que es una característica de nuestra economía en muchos aspectos, que tampoco van a tener eso y que por eso quieren, de alguna manera, hacer mano de este 10% de FP. Entonces, efectivamente, no estamos claros de si podemos optar a una u otra y esa libertad queda en el predicho, Fernando, porque hay escuelas constitucionales y hay un tema que te impide hoy día disponer de tus fondos de pensiones. No, claro, lo que pasa es que además yo creo que el problema bien en el fondo está efectivamente en esta dualidad del concepto de libertad. Hay una cosa que viene interesante de lo que pasó para el octubre pasado y es que si uno mira los estudios, yo hice una encuesta que ya con varias preguntas tenía historia, entonces podía hacer las comparaciones y, por ejemplo, el concepto que más crece después de octubre, aun cuando todos sabemos que la causa tiene más que ver con la desigualdad que con otros factores, pero el concepto que más crece es el concepto de libertad. Entonces, que es una gran derrota en el fondo para los sectores liberales. O sea, si el estallido social tiene como uno de los elementos asociados en términos de idea el concepto de libertad, significa que el liberalismo en Chile y todo su proyecto tuvo un resonante sacaso. Entonces, claro, yo creo que efectivamente ahora el gran tema es hasta dónde este gobierno va a ser capaz de establecer una relación con la ciudadanía desde el punto de estar en libertad. Pongo un ejemplo que va a ocurrir si o sí si hay retiro. Va a haber gente que la va a retirar para invertirla y que, ya sea asociándose con otras personas que la hayan retirado o individualmente van a comprar acciones por su cuenta. ¿Qué va a pasar si aparecen personas en un año que van y dicen miren, yo invertí y gané el doble de lo que me producía la FB? Que mientras tanto probablemente va a estar cayendo. O sea, una de las cosas que no se ha dicho es que hay una alta probabilidad de que ese 10% durante los próximos meses vaya cayendo. Como ya se perdió un porcentaje importante, se puede perder otro porcentaje más o menos del mismo tamaño. Entonces, aquí estamos también en una discusión que goza de cierto... La parte técnica de efectivamente retirar el 10% es jodida porque efectivamente produce una inyección de recursos enorme, posiblemente inflación y otro tipo de fenómenos. Eso ha pasado en países, recordemos las políticas que se tomaron a inicios de... Cuando se termina la Unión Soviética y Rusia tenía que diseñar que la gente entendiera que era la probabilidad brigada en el fondo, reparten plata para que la gente consuma y produjeron una inflación enorme y la plata se convirtió en nada. Fue un error gigantesco. Bueno, efectivamente esas cosas pueden pasar, pero aquí estamos hablando también de que ese fondo también es un problema técnico. Lo más probable es que en los próximos meses vea una merma que no sabemos de cuánto va a ser, pero podría ser incluso del mismo monto que se estaría sacando. Entonces, estamos como siempre que se pierden las oportunidades, Pancho hablaba de las oportunidades de marzo, pero claro, aquí están las oportunidades de toda una década, o sea, todas estas cosas del 2011 se podían haber hecho con bastante tranquilidad y con una discusión conversada políticamente. Se han perdido nueve años ya de posibilidades y ahora estamos padeciendo en el fondo esta incapacidad de resolverlo. Podríamos embaratar también, pero ojo que hay un tema, uno obviamente que va a ser cómo va a afectar y de qué manera se van a sacar esos recursos, de dónde. Hay un tema que tú sabes que hay platas invertidas afuera que es más difícil recuperarlas o traerlas y si las traes obviamente esa inyección de dólares va a generar una caída importante de la divisa y eso afecta efectivamente el precio de las exportaciones estamos hablando de pobres y agriculturas salmones y también un efecto de la economía luego están las platas que están acá y que son más fáciles de hacer mano de ellas pero también pueden afectar a ciertos rubros que sabemos que las platas de la AFP están en parte en los seis grupos económicos más importantes del país pero hay otro elemento que tú planteaste ahí que tiene que ver con lo regresivo de la medida esta posibilidad por ejemplo de uno el 10% tú lo puedes meter si no tienes necesidad lo puedes sacar y meter en tu APB lo que te va a generar un apoyo estatal o parte de disminución de tus impuestos en el próximo año por lo tanto aquellos que más pueden sacar pueden recuperar plata o el Estado no percibir esos impuestos que es un tema y otro es que si se asocia a esto el retiro de las APB hay un experto que es Fernando López de la Universidad Alberto Hurtado que ha sacado las cuentas y dice que si se retiran los fondos de las APB que es el ahorro previsional voluntario y todos los resquicios con exenciones tributarias que tienen esos montos el Estado podría llegar a percibir más de mil millones de dólares menos el próximo año de impuestos entonces tú tienes ahí elementos que dicen bueno ojo ojo con lo que estamos haciendo también yo creo que a estas alturas es relativamente claro que esta medida proviene de la cerrazón de todas las otras que se intentaron o se sugirieron antes no es algo deseado por el solo hecho de que está mi plata de las pensiones ahí en posada se llevó a esto y se llevó a valorar esta medida porque hasta hace nada todas las otras alternativas habían sido rechazadas o maquinadas y también Fernando por la por la falta de expectativas que tiene la gente respecto a su fondo de pensiones bueno que eso pasa claro exactamente porque porque si tú supieras que tienes un fondo de pensiones que te va a dar una vida digna cuando termina tu vida laboral lo tratas de cuidar al máximo pero lo que sabemos es que el 80% 85% 90% de las personas que llegan a los 65 años o más y se jubilan reciben pensiones de hambre entonces frente a eso esa frase de hambre hoy y hambre mañana te obliga a buscar donde puedas sacar hoy recursos porque quieres paliar el hambre de hoy no te importa la de mañana porque además prácticamente está garantizada las últimas pensiones la gente que se pensionó en febrero son miserables las del año pasado ni hablar es decir entonces tú frente a eso frente primero a un modelo que no te genera la confianza que tú vas a tener una vejez digna dices bueno mejor hoy esa es la diferencia esa es la diferencia por la que un sueco está dispuesto a pagar el 65% de su ingreso para recibir los beneficios del estado bienestar exactamente y fíjate que hay un punto ahí que es bien interesante en términos de lo que en ciencias sociales se entiende como las teorías de las crisis una de las cosas que cuesta entender es que las crisis no son fundamentales fundamentalmente un choque de trenes sino que son fundamentalmente yo lo digo como una serpiente que se muerde la cola cuando cuando lo que te da la vida normalmente empieza a ser aquello que te enferma que es la la definición de estar enfermo en la edad media era esa aquello que tú tomas algo que normalmente te hace bien te hace mal porque hay una enfermedad eso es lo que empieza a pasar en las crisis lo que le pasó a la AFP y debieron notificarse cuando se dieron cuenta que eso estaba apareciendo es cuando vienen las primeras demandas por hacerle caso a ellos cuando yo uno les decía cualquier cosa ellos decían la ventaja de este sistema es que en este sistema el dinero de las personas es de las personas es de las personas y cuando la gente va y le dice ok dado que el dinero es de nosotros quiero tener la libertad de poder invertirlo porque siento que no solamente no tengo el derecho a administrarlo sino que además eventualmente he sido expropiado porque hay años donde objetivamente yo podría haber ganado más plata arrendando comprando un departamento pequeño y arrendándolo que recibiendo los beneficios y además esos beneficios son no tienen materialidad que pueden ir en cualquier momento en cambio un departamentito es un departamentito así que por favor entonces démela y empieza el coro en los sistemas judiciales con rechazos de distinto tipo o con consultas al Tribunal Constitucional en fin y empieza a aparecer entonces esto de que estamos entonces a favor de la propiedad privada y estamos jugando ese juego frente a eso es donde las AGPs debieron notificarse de que estaban llegando al final del camino se podrían haber notificado el 2016 con un millón de personas en la calle pero se podrían haber podrían haberlo visto en cualquier situación disculpe que a mi bebé se le ocurrió no, pero tu bebé es parte fundamental de este panel se llegó intemperativamente a tocar su pianito sí tú tienes razón ahí hay muchas cosas que los historiadores tienen la ventaja extraordinaria a diferencia de los periodistas a diferencia de las personas en la calle de los economistas que se yo los abogados en fin y las personas comunes y corrientes que trabajan con un hecho que ya sucedió y que está eventualmente documentado por lo tanto tú vas a hacer las interpretaciones para atrás pero tienes la certeza de que determinadas cosas ocurrieron y puedes ir a buscar las fuentes de por qué pasó lo que pasó y por lo tanto esto va en algún momento dado a escribirse me imagino de una manera mucho más si tú quieres acabada de la que podemos hacer nosotros pero las señales a mi modo de ver estaban puestas estaban todas puestas y se estiró el chicle y se estiró el chicle mucho más de lo que correspondía hasta que se cortó exacto y es una demostración de que quienes sentían que esos cambios no debían ocurrir estaban sitiados pero tomaron la decisión de simplemente para petarse porque sencillamente estaban las posibilidades de ir haciendo reformas pero no estaban disponibles porque entendían que ya se había acabado la posibilidad de hacer reformas que no modificaban sustancialmente el modelo esa es la gran la gran paradoja que siempre ocurre en este tipo de crisis que finalmente las élites construyen una estrategia que en el largo plazo es pésima que es la estrategia de para petarse pero que no les queda otra en el corto plazo y eso es lo que estamos viviendo cada uno de estos días incluyendo este claro y además con la irrupción de la calle ese para petarse ya sabemos los resultados que tiene entonces ahí es cuando uno exige mayor liderazgo mayor voluntad política mayor posible búsqueda de consenso estudiar medidas analizar y avanzar en conjunto para no caer en esto porque si el para petarse se lleva a una situación que es tremendamente explosiva en una sociedad muy desigual y donde echamos mano a cosas que no son necesariamente las más oportunas como vendría a ser esto lo que decíamos antes Fernando disponer del 10% del fondo de pensiones cuando había 20.000 formas anteriores mejores pero sin la letra chica que beneficiaran a la gente sí yo me acuerdo cuando se presentó la idea de esta suerte de renta universal temporal en ya casi cuatro meses atrás que sonaba colindante con la idea de la renta básica universal que es una idea que está experimentándose todavía en varias partes del mundo y que como me dijo a mí una autoridad hace un par de días me dijo no la pescamos ni siquiera para evaluarla y hoy día por Dios que la echo de menos es que mira bueno tú dices una cosa que es bien interesante tú me acuerdo que estuviste con Daniel Raventós que es presidente de la asociación internacional sobre la renta básica universal donde y es interesante yo en esa visita que hizo Daniel fue invitado de hecho por nosotros en Losach estuvimos conversando largamente y decía que dentro del grupo de esta asociación internacional es curioso pero la mitad es bien de izquierda y la otra mitad son neoliberales porque en el fondo ven la posibilidad para las sociedades del futuro con robotización con una serie de cosas ven la posibilidad de que efectivamente haya consumo porque si no va a tener el consumo se puede dañar seriamente el desarrollo económico de la sociedad entonces ellos dicen bueno esto permite que efectivamente las grandes ganancias que son capaces de producir las sociedades contemporáneas se distribuyan y efectivamente generen consumo y muevan de nuevo la economía y no se convierta todo en economía financiera entonces esto son son cosas que hay que estudiar independiente de que es una cosa básica más se supone que muchas de estas gente es muy técnica y que se supone que todas las cosas las pondera más allá de la ideología y piensa porque en una de esas puede encontrar una idea buena como ha sido muchas veces que las ideas que vienen de un lado finalmente son útiles para el otro esas cosas pasan y ponerlas a prueba en planes pilotos para ver cómo nos funcionan en la sociedad lo que no podemos hacer nunca más es importar o creer que poniendo un Mercedes Benz en la economía chilena este va a funcionar como hizo José Pinheiro en los ocho años muchas gracias Alberto Mayor gracias también a ti Pancho cuídense chao nos vemos chao volvemos con combinación clave la clave me escucha la clave la clave